El próximo 13 de septiembre es el lanzamiento de Somos Calentura, la nueva película colombiana que nos exalta los valores afrocolombianos y también la Colombia profunda. Hablamos con su director y con su productor general y esto fue lo que nos dijeron. Es una película de cuatro bailarines que están tratando por luchar, por salir adelante en un contexto difícil como el de Buenaventura y la película está enfocada más en el baile que en el contexto difícil, que en la violencia por la que normalmente se ha estigmatizado Buenaventura. ¿Cómo se hace la curaduría de estas piezas musicales que ascienden a más de 30 me estabas contando? Hay casi 40 canciones en la película sincronizadas de diferentes géneros pasando desde la Salsa Choque, el Exótico, el Paso de Perra, mucho hip hop colombiano, también pues tenemos otros grupos invitados porque la película sucede mientras hay un torneo internacional de baile urbano en la ciudad de Buenaventura, entonces visitamos otros géneros del país y pues la curaduría se hizo con Jorge Navas, el director y con Iván Benavides, supervisor musical y los tres trabajando en equipo, mucha investigación, estuvimos visitando muchísimas veces Buenaventura, Tumaco, Quibdó, vino también de la experiencia de Jorge como director y como DJ. Siempre he tenido como un interés como por las músicas marginales, entonces esta música es una música que viene muy del gueto, es una fusión de géneros, básicamente Salsa y Hip Hop. ¿Qué otros artistas están presentes implícitamente en lo que estamos viendo en Somos Calentura? Hay un referente que me interesa mucho que lo descubrí tarde que se llama Michael Mann, un director de cine norteamericano que trabaja para Hollywood, pero que hace películas muy, con unos personajes muy complejos, muy profundos, con mucha humanidad y con mucha investigación documental, más que directores es como el trabajo documental, a mí personalmente como director me interesa mucho la realidad, me interesa mucho el retrato de las ciudades y me interesan mucho los movimientos culturales, entonces en ese sentido como que conecte muy bien ahí también con este tema en Buenaventura. Películas colombianas que rescaten justamente eso, La Colombia Profunda, ¿cuáles son sus recomendadas? El primer referente yo creo que es Rodrigo de No Futuro, segunda película, hay una que se acerca mucho al universo nuestro, pero en Cali que se llama Siembra, que me parece hermosísima. Manos Sucias, una película que me gustó mucho, que se hizo en Buenaventura también y refleja mucho esta realidad, desde otro tipo de narrativa, pero es una película también muy bien lograda, pues yo diría que Chocó también hizo una muy buena aproximación a lo que es el universo del Pacífico. Pues una invitación para ver la película y recuérdenos ¿cuándo se estrena? La película se estrena el 13 de septiembre, entonces invito a que vean el Pacífico, que vean un Pacífico profundo, bello, complejo, interesante y sobre todo con una magia musical y una magia corporal en el baile que creo que la gente no ha visto y que se va a sorprender mucho al encontrar ese entorno.